El secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, afirmó que la muerte de la médico pasante Teresa Adona quedó perfectamente esclarecida y es ya un caso cerrado. Al ser entrevistado después de la manifestación de los pasantes, aseguró que las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado ya dieron el resultado y determinaron que se trató de un suicidio. García López explicó que estas investigaciones, estas indagaciones de la Procuraduría fueron dadas a conocer al secretario de Gobierno de Jalisco, Rubén López Lara, y al rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde estudiaba la joven Teresa Adona, Antonio Leaño. Incluso mencionó que los padres de la joven también conocieron los resultados de la investigación y quedaron conformes con el trabajo de las autoridades de Guanajuato. Esto desde luego lo dicen las propias autoridades de Guanajuato. El secretario de Gobierno consideró que los jóvenes médicos han estado mal informados sobre las causas que llevaron al fallecimiento de su compañera. Estas son sus palabras. Ya es un caso cerrado y lo comento. Hablamos con el secretario de Gobierno de Jalisco que estuviera tranquilo y que conociera también cuáles hubieran sido la mecánica de los hechos, al igual que con el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el licenciado Antonio Leaño. Desde por ahí, desde el martes, miércoles hablamos con ellos. Sí, hay que escucharlos, hay que escucharlos, todas las propuestas que ellos tienen y también en qué vamos a poder ayudarlos. Si es que, como ellos lo mencionan, que en ocasiones van a prestar su servicio en algunas comunidades lejanas de las cabeceras municipales, bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver también que participen los municipios. Recordemos que el estado, el estado como estado, propiamente como ente, pues no contamos con todos los elementos necesarios para tenerlos distribuidos en todo el estado y sustituyendo la actividad propia de cada uno de los municipios.